Están aquí Es un zombie y me muerde Un trato por la libertad Grecia, Euvea En el cabo Artemiso Artemisio Yo descansaba por ser De un delito testigo De Isitia me echó un relámpago Rugiente La mole de mármol ahoga El grito, libérame ahora Transeúnete Y ante ti me arrodillaré Ok Vale Ah bueno si Llevo Todo esto, estoy yendo full Spartan Vale, así que todo lo que Ves que he pasado yo Por ese sitio Todo Es de Spartan, todo Y Cefalonia Porque No es de nadie Que si no también sería de Spartan Vale, ahora si En teoría Ya he hecho todo Yo que sé Es que ya te digo Juegos así Que tengan Campaña plus La primera vez Que me lo paso Me lo paso Rollo Rollo pa 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 Full historia La segunda vez Vale Eso Lo que te he explicado antes De Me paso un juego Y luego vuelvo a Assassin Ya es Todo Todo lo que me faltaba Todo Campaña plus Y me voy haciendo misiones Pero El 100% del mapa El 100% de De secundarias El 100% de todo Yo tengo la apuesta De que me va a durar El Esto 150 Horas O sea 150 horas No 150 episodios Va a durar más Seguramente Y ahora mismo A que altura de juego Estás A ver Es que no te has visto Nada Vale Es que no te has visto Nada del juego Así que no te puedo Hacer el spoiler Pero dejémoslo Vale En que tu empiezas Aquí Vale Tú empiezas aquí De aquí Te mueven aquí De aquí Te dicen de llegar aquí Vale Y una vez Que llegas aquí Te dicen de hacer Misión aquí No he hecho nada de principales ¿Por qué? Porque una vez que haga Esta misión de aquí El último empujón Vale Me darán Dos cosas Que van a ser Dos cosas Que utilizaré Todo el resto del juego Así que quiero que me lo den Con un nivel Alto Porque No tengo dinero Para Para gastarlo En mejorarlo Esas cosas Y Anas No No estoy Dando ningún spoiler Porque el chaval No El chaval No Ha visto nada Del juego Ya le he dicho Donde Vérselo Vale Y ¿Qué hice yo? Cogí mi barquito Y hice A tomar por culo Me fui por aquí Pasé Tres Tres pollas y media De lo que me estaban diciendo Y me estoy haciendo Todas las islas Resumen De 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 los sucedidos De De hecho Empecé He subido Cuatro o cinco niveles Solo ¿Cuánto llevo de partida? Pues voy a guardar Y lo voy a mirar No lo sé Solo donde podía mirarlo Tío ¿Tú te acuerdas, Anas? Llevo Doce horas Doce horas jugadas O sea Doce horas Y no he hecho Nada Nada El juego Me lo pasé En Veinte El juego Lo que es Toda la trama principal ¿Vale? Solo haciendo principales Me lo pasé En veinte horas ¿Esto qué misiones? Ah, vale La... Nah Esto es una gilipollas Estas misiones, por ejemplo Sí que no las hago La de tiempo real Porque... No te lleva a nada ¿Sabes? Simplemente son misiones Que son para farmear Y sí, cuando a ver Cuando empiezas el juego Te viene putísima madre Pero cuando Es una campaña plus Que ya te has hecho todo el juego Ya has farmeado Todo lo que tenías que farmear Y en general Te podrías pasar el juego Con los ojos cerrados No es necesario No es necesario Es como este Esta es otra misión de esas Lobo, pero coge el caballo Te lo juro Es Súper Bonito el juego Y pasar por mitad del campo Es más bonito todavía Aparte Consigo mierda El rollo Yerro y demás Que eso para mejorar El caballo Ay, el caballo El barco Va a venir de puta madre Vale Señor ¿Tú eres la última misión ya? No ¿Tú quién eras? Lo de los barcos Sí En el Origins Vale Que es el del desierto No mejoras el barco Te mejoras a ti ¿Qué pasa aquí? He venido a comprobar los registros de impuestos del almacén Pero no me dejaré entrar No puedo hacer nada por ayudarte Entiendo Una vez más tendré que pagar para acelerar el tráfico ¿Cuánto me van a costar los registros? Me temo que esta vez no va a ser posible, Acabio Los guardias tienen órdenes de no permitir que nadie entre o salga del almacén Y van a cumplir sus órdenes, amigo mío Sigue mi consejo No te acerques al almacén El almacén está vacío, lo saben, ¿no? Tu amigo te ha atacado Es tan corrupto como todo el mundo en EUEA Me temo que no queda nadie honrado Algunos mercenarios no somos canallas Puedes fiarte de mí Eso está por ver ¿Por qué hay tanta corrupción? Un grupo llamado La Daga está asfixiando a EUEA con su policía Controlan el país mediante sobornos y chantajes Por eso necesito los registros de impuestos del almacén Estoy siguiendo el rastro de unos documentos Y creo que obtendré las pruebas para averiguar quién está detrás de todo esto Estos documentos ¿Te imaginas? Un almacén vigilado por guardias Quizá lo harías tú a cambio de unos dracmas Conseguiré los registros Puede que aún haya alguien digno de confianza en EUEA Es más, de hecho ¿Dónde encuentro los registros que buscas? Voy a necesitar muchas pruebas para desenmascarar al líder de la daga Un registro no es suficiente Estarán repartidos por todo el almacén Y presta atención al capitán de la guardia Seguro que lleva encima algo importante Buscaré los registros Los guardias no serán un obstáculo Aunque lo sean Para que EUEA sobreviva Hay que acabar con la corrupción Y con quienes de ella participan Te esperaré Vale El almacén Los terrenos del almacén ¿What? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eh! ¡Le voy a! Quítate el escudo Anda Vale Vale Uy Cuidado Vale Que ya te digo Tío Hola Como Como cuando te haces la campaña plus Tienes todas las habilidades y todo Ahora mismo A todos estos Es que te los zumbas De nada Lo que más te vas ¿Cómo? No ¿Y estos qué hacen Mirando a la pared? Vale No seré yo quien se queje Pero yo que sé Quizá Agapio pueda identificar Al líder de la daga Con esto Gracias por el pan Que no dice Hijo puta Están esperando a la muerte Totalmente Están esperando a la muerte En plan Oh ¿Qué podría salir mal? Y tú Cualquier cosa Encontré los registros Agapio Mi amo estará contento Eres esclavo Mi apariencia te hace pensar otra cosa Sí, mis dios Soy un esclavo Pero tengo dignidad Mi amo es el magistrado del lugar Y soy su sirviente de confianza Prefiero morir a ser una esclava No todos tenemos el lujo de elegir Amiga Nadie elige ser esclavo Pero al serlo tengo comida Seguridad y un techo Sobre todo ahora que la daga controla a Eubea Su avaricia no tiene límites Si nadie pone freno a su codicia No te extrañe que acabemos todos como esclavos Si crees que podría interesarte desvelar la identidad del líder de la daga Para acabar con ellos de una vez por todas Reúnete conmigo y con mi amo en el mercado de esclavos Me lo pensaré Vale Tu amo no será por casualidad La misión Ah, no Vale, vale Hay un tío ahí que se me está acercando mucho No me ha visto Ha hecho el amago de verme Buah, esto lo hago mierda Por dejar las animaciones Los otros dos streamers que he encontrado Iban a Saka y se lo Eso no lo entiendo Eso no lo entiendo tío Yo incluso sabiendo lo que va a pasar Lo dejo porque si no Para eso me voy a jugar al online tío De cualquier juego Y a tomar por culo Si yo por no usar No uso ni el viaje rápido Porque para mi es una Una gilipollez En un Assassin's Creed En algún juego de estos que dicen Fua tío Es que realmente no hay nada que hacer Si anda andando Vale Pero en un Assassin's Creed tío No, pero es que utiliza las atalayas Porque claro Las atalayas Son pa' eso No Son para que este amigo de aquí Funcione mejor ¿Un nuevo líder? ¿Cómo? ¿Dónde? Hola Pues a este tío casi me lo cargó antes De hecho creo que lo he matado antes No, no, no No puede ser ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa Agapio? ¿Qué has encontrado? Amo Hay un nombre que se repite constantemente En los registros El nombre del líder de la daga El Martín Pescador Cuando sepas el nombre del Martín Pescador Llévalo ante un tribunal Él y la daga han hecho mucho daño a Ovea Debería ser la propia Ovea quien decida su sentencia Agapio Díselo Cuando jugábamos de pequeños Yo era el Petirrojo Y mi hermano Era el Martín Pescador Oh, vaya Pero se murió Tendría Estar muerto Lloré su muerte Cabé su tumba Por favor Dime que no es uno de ellos Te lo ruego Dime que mi hermano no es de la daga Conoces a tu hermano mejor que estos documentos Si crees que no es el Martín Pescador Seguro que tienes razón Gracias Sí Ese niño que yo conocía Es imposible que esté involucrado en esto Cuando tu hermano murió ¿Llegaste a ver su cadáver? No No vi el cadáver Desapareció Sin más Cuando murió Mater Mater Ya no estaba en condiciones de mantenernos Y mi hermano se ocupaba de que no pasásemos hambre Iba a pescar todos los días Un día Un día No regreso Chopechoso ¿No nació siendo el Martín Pescador? Por supuesto que no Nerites Se llamaba Nerites Era mayor que yo Más conflictivo que yo también Robos, peleas Pero siempre se preocupaba por mí No hay nada más importante que acabar con la daga Para que Ubea pueda sobrevivir Lo siento, querido amigo Aunque sea tu hermano Hay que ocuparse del Martín Pescador Yo, sí, amo Lo entiendo Por favor, mis tíos Ayúdame a descubrir la identidad del Martín Pescador Podemos librar de culpa a mi hermano Y detener a la daga Ubea estaría en deuda contigo aún más Las arcas del magistrado son grandes Tu recompensa sería generosa Puedes contar conmigo La familia puede ser complicada Sí Demostraremos que tu hermano es inocente Y además, saltaremos Ubea Conozco a un granjero que hizo algún trato con los líderes de la daga Creo que habrá visto la cara del Martín Pescador Iré a ver a ese granjero ¿Alguna otra pista? Hay restos de un naufragio en la costa sur de Ubea Y en el teatro de Calcis Han contado todas las mentiras de la daga Tengo suficiente información Respecto al Martín Pescador Si descubro que es tu hermano Que está detrás de la daga No será él Ven a verme cuando averigües todo lo que puedas Vale No me has saltado a la misión ¿Dónde está la misión? Vale Vale Que estábamos en el plano de la daga Que estábamos en el nuestro Hola, gracias. Ah, vale. Era el líder el que... Ok. Eso sí que no me lo esperaba. Tengo un hambre, tío. Hago esta misión y me voy a ir a comer. Me voy a quedar a gustísimo, tío. Este sitio me suena. Tengo una misión y me voy a ir a comer. ¿Quién te crees que eres? La Mistios tiene razón. Es malo para los. ¡Habla, forastera! Me envía a Gabriel. Quiere demostrar que su hermano es inocente y acabar con la daga. ¿Su hermano? ¿Nerites? Pero no murió, ¿eh? ¡Basta iría! Ya tenemos bastantes problemas. Decidme lo que sepáis. Te ofrezco un trato. Hazme el favor de matar a ese hombre. Ayúdame y te hablaré sobre la base de operaciones de la daga. Ya lo hemos hablado, nada de muertes. En vez de eso, habla con él, que cumpla su palabra y que pague. Hecho, me encargaré de vuestro problema. Hay un tipo de la daga. Se acercó a nosotros un día para que lo ayudáramos a hacer propaganda. La daga nos da igual, pero necesitábamos ese dinero extra. Quería que tanto nosotros como los niños difundiéramos el mensaje de la daga en el teatro y en las calles. Y lo voy a matar. Pero yo sí. Adelántate, si debes. Pero no somos salvajes. No quiero darles este ejemplo tan horrible a los niños. Me ocuparé del tipo, pero aseguraos de que me pagáis. Si necesitas algo más o olvidas dónde está el tipo de la daga, vuelve a hablar con nosotros. Bueno, algo me dice que la misión va a ser más larga de lo que pensaba. Te voy a intentar que no me dejen. Coño. Ese, el tipo de la daga que amenaza a los del teatro. Será mejor que te quedes allí. A ver. Ese es el casón del que hablaba la pareja. ¿Lo mato o hablo? ¿Matar? Hablar. Solo vengo a hablar. ¿Te envía la pareja del teatro? Ya les he dicho que me dejen en paz. Si no... Si no, ¿qué? ¿Harías daño a los niños que viven ahí? Por desafortunado que parezca, sí. Haría lo que fuera. Por mi familia. ¡Guardias! ¡Hay una intrusa! Vale. Bueno, oye, no se pueden quejar de que no lo intente. No se pueden quejar de que no lo intente. Escúchame, 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 escúchame. Os calmáis, ¿eh? Os calmáis. ¿Qué le puedo hallar? ¿Qué le puedo hallar? Intentarlo lo intente. Bueno Ok Escucho a matón En plan ha puesto ahí matón Y había bastante más gente Les he dicho a los niños que se vayan Que este malaca de la daga no los... ¡Calla! Encontraremos a todos tus queridos niños Nos pagarán muy bien por ellos Suéltalos de inmediato Sí, los soltaré Después de cortarlos un poco ¡Moloco! A la daga no le gustaría que... ...que te entrometieras en sus asuntos Pues apartad de mi camino, malakes A mí me encantan los dramas Vamos a hacer que esto se ponga interesante Mis tíos, pareces tener un don para lo dramático Y al fin y al cabo estamos en un teatro Así que tú vas a decidir ¿Cómo se desarrolla esta obra? ¡Ja, ja, ja, ja! Ve al grano Aquí va a morir alguien hoy Calma, ese eres tú Inténtalo y le rebano el cuello a estos dos Antes de que llegues aquí No te precipites, mis tíos Pero, como he dicho Alguien tiene que morir Pero solo uno Siempre es más divertido Cuando un amante sobrevive Para ver morir al otro Bueno, mis tíos, entrometida Dinos ¿Quién vivirá? Salva idea, mis tíos ¿Qué? ¡No! Salva pre-exilio Los niños no sobrevivirán sin él No, salva a Iria Por favor, salvarás más bien Muy bien, se acabó el tiempo Elige un final para esta obrita, mis tíos Iria, que viva ella Yo también la habría elegido ¿Seguro? Ve a estiros, mis tíos Descubrirás todo lo que Agapio busca Sobre la vaga, sobre Ned ¡No! ¿Qué has hecho? ¡No! ¡Frexilio! ¡Frexilio, responde! ¡Por los pelos! No podía arriesgarme a que ese hombrecillo se fuera de la boca más de lo que debía ¿No podías dejar que se despidieran siquiera? Te borraré esa sonrisa de... Bueno, ahora has oído algunas cosillas y ojalá no hubiera sido así Y has cooperado mucho Es una lástima, una verdadera lástima Pero es hora de que la heroína muera ¡Matad a la mis tíos! ¡Oh, que muere la otra también! ¡Bro, bro, 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 bro! ¡No! Le han rebanado la cabeza a ti ¡Morirán por lo que os han hecho a ti, Yehubea! ¡Morirán todos! Pues yo me voy Agapio debe enterarse de esto Tengo que reunirme con los contactos de Agapio Vale, voy a ir cortando ya Que ya va siendo hora ¿Cuándo vuelves a jugar? A ver, normalmente hago directo por las tardes ¿Vale? Rollo, después de comer hasta la hora de cenar ¿Por qué hoy no lo he hecho así? Porque por la tarde tengo que salir ¿Cuándo volveré? Suelo hacer un directo diario Suelo hacer A menos que por la mañana no tenga nada que hacer O por la tarde no tenga nada que hacer Y entonces haría mañana y tarde ¿Vale? De todos modos, te puedes unir al Discord Y ahí te enterarías Porque tengo ahí la notificación puesta No sé si te has unido ya ¿Qué es eso de Discord? Discord, ¿tú alguna vez has tenido Skype o alguna cosa así? Pues Discord es lo mismo Pero mucho mejor y mucho más optimizado Yo lo uso sobre todo para avisar a la gente De que hago directo o incluso para hablar Sin más De repente un día cojo y digo Venga, vamos a hablar todo el mundo aquí ¿Cuánto tiempo llevo de juego, tío? 12 horas, tío 12 horas y media Mira, esto es lo que me ocupó el juego A ver ¡Oh! Ya no lo tengo ¡Qué putada! Bueno, 20 horas eran Así que si quieres crearte una cuenta de Discord Y unirte Invitado estás ¡Nos vemos! ¡No! Gracias por ver el video.